El proyecto político de prestigio entre la Unión Soviética, que hasta ese momento había arrasado en términos de prestigio a los Estados Unidos, y generalmente los griegos con un proyecto muy costoso, muy interesante, es llamado el proyecto más costoso y más importante de ingeniería del siglo XX. Logró llegar a la Luna con seres humanos mucho antes que la Unión Soviética, que hasta el día de hoy Rusia todavía no ha puesto hombres sobre la superficie de la Luna. Lo segundo va a ser, y es muy próximo, el mes de mayo y agosto de este año, es que hay la entrega, como fue hace 100 años, en la aviación. La aviación hace 100 años, a partir de unos pioneros empíricos, pasó de aviación civil, lúdica, a aviación militar, muy importante, en la Primera Guerra Mundial, y ya en la Segunda se consolidó como una actividad ingeniería e industrial muy, muy importante y todavía hoy perdura esa importancia. Hoy la ingeniería aeroespacial, es decir, la simbiosis entre ingeniería aeronáutica y ingeniería astronáutica, es la tercera industria del mundo, por valor agregado. La primera sigue siendo el petróleo y muy cerca a Toro, que es la industria automotriz, ya la aeroespacial es la tercera, por millones de personas empleadas, por trillones de dólares de valor agregado generado al año, por investigación y desarrollo, y otros indicadores de ciencia y tecnología. Este año, como mencionaba, en mayo y agosto hay dos eventos muy importantes. Estados Unidos vuelven naves hechas en los Estados Unidos con tripulaciones humanas, a orden. Pero ya con una característica distinta a lo que hizo Estados Unidos en el pasado, y es de que los fabricantes y los lanzadores son empresas privadas. Y entre ellas descuella dos, SpaceX, fundada por un sudafricano inmigrante a los Estados Unidos, que llegó creo que con 30 dólares en un bolsillo. Y un empresario por naturaleza, ingeniero, que ha creado empresas como Payport, los pagos electrónicos, como SpaceX, la de los Coens y naves espaciales, la de Tesla, una a carga, carros eléctricos, y otra que trabaja en cuestiones de inteligencia artificial, que se llama NeuroLink, de manera que es un caso excepcional de empresario científico exitoso. y la otra es la de hoy que hará un lanzamiento también de una nave avanzada tripulada tal vez en el mes de agosto de este año el tercer hito es la conmemoración del que hoy muy tardía e injustamente se reconoce, digo injustamente por la época en que le tocó vivir se cumple el quinto aniversario, el quinto centenario de su muerte estoy hablando del gran ingeniero, científico, artista, pintor, escultor, músico Leonardo Tavinci y es ya hoy reconocido como el padre de la ingeniería esperemos de que esa exhibición mundial del gobierno italiano va a tener rodando por todo el mundo este año llegue a Colombia y en especial a Medellín se va a quedar un aterrado de que la bicicleta no se inventó en Inglaterra como se cree en el siglo XVIII y XIX sino que le inventó este señor el paracaridas y la idea del plomo volante, del hombre volador más o menos lo que hacen hoy los parapentistas bien, como hecho también importante este año está la celebración del centenario de la Fuerza Aérea Colombiana el promotor fue un presidente antioqueño presidente humanista Marco Fidel Suárez manera de que esto toca la vibra de Antioquia de que Antioquia ha sido innovadora en muchas cosas está la realización de la ERR 2019 la feria aérea que este año precisamente por la connotación de la Bolsa Aérea que es una de las entidades organizadoras del evento con la Aerocivil, con un operador privado para que este año alguna empresa antioqueña tome ese liderazgo da como vergüenza que este evento que va para la octava versión siempre ha tenido patrocinadores de empresas bogotanas entonces dicen en la tierra la arepa, el maíz ¿cómo es posible que esto ocurra? bien, pero nunca es tarde para cambiar y finalmente una idea que es semilla del futuro para el interés de niños y jóvenes en los temas aeroespaciales ya hay adelantadas y con bastante avance gestiones que está haciéndolas hay con Airplan, que es el operador de José María Córdoba y del Enrique Olay Herrera con el municipio de Medellín con la firma Porero y Asociados para que el segundo piso que hoy actualmente está que actualmente está desocupado en el segundo piso del aeropuerto que es patrimonio arquitectónico nacional no se puede tocar por fuera pero por dentro sí para ser un museo que estimule a niños y jóvenes a estudiar los temas aeroespaciales va a haber una pequeña sala que se va a llamar El Principito espero que algunos de ustedes sepan que es El Principito es el famoso libro del escritor francés de la primera mitad del siglo pasado Antoine de Saint-Exupéry que escribió ese libro, él era piloto y es un libro filosófico, además de muy interesante desde el punto de vista espacial y aeronáutico bien, con este triángulo arranquemos entonces nuestro tema en esta bellísima mural que está a la entrada del museo del aire y del espacio en la ciudad de Washington, en lo que se llama El Molo que es desde el capitórico hasta el obelisco ese hoy en día es el segundo museo más visitado del mundo solo superado por el Louvre de París este es el cuadro o mural con que lo reciben a uno la NASA tuvo su propio pintor llamado John McCauley un gran pintor de óleo y este fue el homenaje que él rindió antes de morir al primer viaje del hombre a la luna se ve pues el panorama completamente desértico de la luna el módulo Águila que descargó dos astronautas al señor Alvin y al señor Armstrong y allá se ve la Tierra que fue fotografiada y todavía sigue siendo un ícono del tema espacial siguiendo vamos a mirar estas seis viñezas antecedentes de los viajes espaciales lo que hizo la Unión Soviética inicialmente que hay que abonarle que por razones propagandísticas e ideológicas pues fue la que arrancó realmente los viajes espaciales con el Sputnik el primer satélite artificial el primer viaje del hombre a la luna en Yuri Gagarin las primeras estaciones orbitales luego viene el desquite de los Estados Unidos con proyectos que estaban detrás de las hazañas rusas espaciales con el proyecto Mercurio y Gagarin y luego si viene el proyecto lunar Apollo que tuvo dos protagonistas claves el uno un gran científico ingeniero emigrante de Alemania después de la segunda guerra mundial y el segundo un político joven hablo de John F. Kennedy luego del proyecto Apollo hubo cuatro décadas de exploración espacial ya hay muchos países entre ellos países en desarrollo como el Brasil la India la China que fabrican sus propios cohetes sus propios satélites y quizás las próximas sorpresas que va a haber en este campo en cinco o diez años van a tener por procedencia dichos países y finalmente un prospecto del 2019 al 2029 y por las intenciones que tienen los primeros puestos de los jugadores de la carrera espacial hablo de Estados Unidos de Rusia de la Unión Europea China e India va a ser un hecho del regreso del hombre a la luna y probablemente los primeros pasos del hombre sobre las arenas frías de Marcos yo recuerdo que en el año 69 el alunizaje de Armstrong y de Adrien en la luna pues fue un acto de fe que eran televisores en Colombia de blanco y negro yo diría blanco y azul y claro decían ahí está Armstrong bajando veían las sombras para el 2029 la cosa va a ser muy distinta ya la firma Pixar Estados Unidos propiedad del grupo Walt Disney ha desarrollado la holografía de cine en tres dimensiones ya desaparece pues el el tablero cartesiano X10 de nuestros televisores de hoy en día y serán tres o cuatro proyectores holográficos que nos van a permitir ver saltando con un canguro los primeros astronautas en las arenas de Marcos sigue bien la idea de volar y de ir a otros cuerpos celestes no es exclusiva del siglo XX es mucho más antigua acordémonos de la famosa mitología griega de Ícaro y Dédalo donde se embarra un tal de cera y abejas el cuerpo se pone en plumas y empiezan a desafiar a Apolo a ellos el dios solar el Apolo se enoja por el desafío manda sus rayos solares que derriten la cera y ya podemos calcular pues el desenlace de los dos primeros astronautas parece que una experiencia similar ha estado documentada en la antigua china donde como J. Enrique y yo en nuestra lejana juventud casi que nos amarrábamos voladores en la espalda a ver si podíamos ser astronautas ya viene en el siglo XVII un francés llamado Siman de Bergerac que escribe una novela de ficción donde el hombre flota y va hacia la luna no olvidemos un principio que hay en ciencia moderna que la ciencia ficción antecede a la ciencia la tecnología y la ingeniería y el mejor ejemplo que tengo de mi época son las historietas de los años cincuentas y sesentas me acuerdo que había una de un detective en New York llamado Dick Tracy que sacaba un reloj que tenía una pantallita y le mostraba en el mapa de Manhattan donde estaba el bandido eso ya es una realidad hoy con la computación móvil de manera de que todas estas cosas que aparecen hoy en día y que se ven como cosas irrealizables están a la vuelta de la esquina y ese es el mensaje que yo quiero dejar especialmente entre los jóvenes que hay en este salón ese es el futuro ese es el futuro que ustedes van a fabricar como ingenieros como amantes de la ciencia y del progreso la segunda descripción de un viaje a la luna fue mucho más precisa fue en el siglo XIX por el gran escritor francés de ciencia ficción acuérdense quien fue el autor de 20.000 lenguas de viajes submarinos la vuelta al mundo en 90 y qué en 80 días el viaje al centro de la tierra y finalmente el viaje a la luna esto es particularmente desconcertante porque los dibujos que ilustran la la publicación de 1865 muestran exactamente la geometría en forma de bala del módulo lunar Apolo ahí está el de servicio y el de comando juntos la bandera de Estados Unidos y lo más asombroso es que la recuperación después de ir a la luna era el océano norte cosa que efectivamente sucedió hace 50 años eh siguiente pero los verdaderos padres conceptuales y físicos de los viajes espaciales fueron estas 4 personas primero un maestro de escuela ruso la Rusia zarista en 1897 con la teoría astronáutica este venerable anciano de barba de gafas etc él era maestro de una población cercana a Moscú Caluga y formuló en pleno siglo XIX la ley logarítmica de masas que es lo que permite el cálculo de las trayectorias de un coel que me diga que despegan en la tierra y trata de vencer la gravedad el segundo fue el doctor Robert Goddard del instituto tecnológico de una ciudad esa si la olvido en este momento cercana a Agosto el doctor Robert Goddard que hacía experimentos con cohetes de combustible sólido y líquido y se reconoce como el padre del motor de combustible líquido movido por gasolina y oxígeno líquido él le logró ganar la batalla a un científico de Harvard muy rico con muy buen patrocinio que se llamaba Samuel Langley y que infortunadamente no fue exitoso si ni en las naves aeronáuticas los primeros ensayos de aviones ni en coetería sin embargo el instituto Smithsonian de Estados Unidos lo consideraba como el padre del cohetes finalmente con el viaje a la luna se hizo la rectificación histórica Werner von Braun que siendo muy joven en la época de los años 30 cuando estaba en su apogeo el régimen nazi en Alemania el ejército alemán lo invitó a que desarrollara una nueva arma que ya veían que era inevitable una segunda guerra mundial para reivindicarse a Alemania de los términos humillantes y casi inhumanos que sometieron los aliados al final de la primera guerra mundial en el tratado de Versalles donde prácticamente tenían que devolver territorios como la Alsacia y la Lorena prácticamente regalarle el carbón contra la aceita alemana a Francia como compensación de guerra por daños etc entonces Hitler muy hábilmente dijo hay que prepararnos para la segunda guerra mundial y con armas no convencionales y de ahí salió el P1 y el P2 que Werner von Braun fue el cerebro que estaba detrás de eso finalmente Rusia Sergio Carolev en los años 50 aprovechando los científicos e ingenieros alemanes que habían capturado al final de la segunda guerra mundial junto al programa espacial ruso que fue muy exitoso por el apoyo de Joseph Stalin Stalin era un estratega y él estaba convencido de que se habría una tercera guerra mundial no sería ya con tanques con caballería y armas convencionales sino con misiles bien sigue aquí aquí está el doctor Robert Goddard norteamericano la población de Auburn en Massachusetts que el 16 de marzo de 1926 lanzó con éxito este primer cohete de combustible líquido en el mundo pero no es decir no líquido y gasolina como expliqué ahora siguiente aquí está Werner von Braun sobre el estado mayor alemán viendo en una isla del mar del norte uno de los despegues de los primeros B2 que se lanzaron masivamente contra Londres unos 2000 eran cohetes todavía muy primitivos y de poca precisión pero Londres era un excelente blanco que tenía más de 80 kilómetros de diámetro en esa época y el lanzamiento era relativamente cercano a unos 300 kilómetros de distancia de Londres siguiente terminada la guerra este señor se entregó a los norteamericanos con un centenar de ingenieros científicos y de técnicos en cohetería y empezó a trabajar para el gobierno norteamericano en el ejército y luego en la fundada NASA agencia espacial americana para construir cohetes y se ve en su estudio allá en la NASA las maquetas de los cohetes Saturno que él empezó desde los años 50 a saber qué vehículo y de qué dimensiones debería ser para llevar hombres a la luna y traerlos de manera segura la segunda piñeta habla de la Unión Soviética que dio la primera sorpresa en 1957 con el Sputnik luego el primer viaje tripulado con Yuri Gagarin en la nave Boston luego la Boston y las Soyuz que todavía se utiliza y las primeras estaciones por vitales hablemos un poco de esto siguiente Constantín Sorkovsky el famoso profesor de escuela en Caluca tenía esta frase la tierra es la cuna de la humanidad pero la humanidad no permanecerá para siempre en su cuna frase muy similar a la de la pérdida enorme que tuvo el mundo el año pasado a través de Stephen Hawking el cosmólogo más famoso del siglo pasado que decía que el futuro de la humanidad no está aquí en la tierra por la destrucción masiva que hemos hecho que es prácticamente irreversible que el futuro va a estar en conquistar estrellas que tengan planetas que puedan sustentar la vida que conocemos con base a Capón siguiente aquí ven el segundo llamado Pearl Harbor de Estados Unidos el primero ocurrió el 8 de diciembre de 1941 cuando la armada japonesa hizo un ataque aéreo al puerto Erra en Hawái y destruyó la armada del pacífico de los Estados Unidos e inició la segunda guerra mundial entre el imperio japonés de Estados Unidos el segundo Pearl Harbor se dio precisamente el 4 de octubre de 1957 cuando los titulares de toda la prensa mundial salieron las columnas que ustedes quieran ahí en este caso 2, 4, 6, 8 este titular los soviéticos lanzan en órbita terrestre un satélite da la vuelta a 8000 millas por hora y es una esfera que ya ha cruzado cuatro veces a los Estados Unidos esto fue pues un golpe a la credibilidad de si Estados Unidos estaba a la altura tecnológica militar que el cohete implicaba un poderío militar y que eso que significaría de desafío por parte de la Unión Soviética a la potencia del norte el cerebro que estaba detrás era Sergio Corrolet y esta fue la obra de un grupo de científicos liderado por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética Sputnik en ruso significa esperar a partir de un cohete militar derivado de los cohetes B2 alemanes los rusos simplemente lo reforzaron por una segunda etapa allí iba el satélite sobre la punta del visil y le agregaron unos reforzadores cónicos y laterales que le dan un poco más de estabilidad aerodinámica esta es la foto histórica del despegue la esfera era de 80 centímetros de diámetro aproximadamente y venía aquí en la punta las etapas eran para aumentar la velocidad hasta llegar a la primera velocidad cósmica unos 24.000 kilómetros por hora siguiendo ese fue pues el gran acontecimiento del año 57 el segundo fue dos años después cuando Rusia impacta con una sonda la luna el lúnico y el tercero ya si es devastador para los Estados Unidos cuando en 1961 en la persona de Yuri Vergari la nave de Boston uno le dio una vuelta en órbita circular la tierra siguiendo esta es la foto histórica del amanecer en plena Asia central en el cabo Kennedy soviético de la época que todavía existió y se llama Falcon el despegue del cohete donde en la punta iba Yuri Gagarin miren el diseño optimizado ruso de su proyecto espacial desarrollaron una primera etapa de 32 motores y siempre y todavía se conserven en Soyuz este fue Sputnik este fue el Boston de Gagarin el Boston con más capacidad y este Soyuz todavía se utiliza la primera etapa es exactamente igual y la segunda para poder subir a órbita más carga es más grande hoy en día tanto norteamericano como rusos y ciudadanos de otros países han ido a la estación espacial internacional a través de ese cohete ruso que ha tenido entre 600 y 700 lanzamientos y solo han fallado dos o sea de que tiene una confiabilidad no 100% pero es relativamente seguro sigue el 12 de abril del 61 este campesino hijo de campesino y campesino inicialmente Yuri Gagarin dio una vuelta alrededor de la tierra en un vuelo que duró unos 108 minutos la nave era una esfera de 2.3 metros de diámetro y 4.7 toneladas de peso el cohete era un militar reciente reforzado que daba 507 toneladas de cubo y puso en órbita a los primeros seres humanos esta serie incluyó seis vuelos orbitales entre ellos el de la primera mujer cosmonauta la señora Valentina Tereshkova siguiente más condecorado que Rojas Pinilla en Colombia en su época aparece ahí Yuri Gagarin y la descripción del vuelo sale el cohete completo a medida que va quemando los reforzadores laterales los elimina gasta la primera etapa sigue la segunda y finalmente la cápsula el tenor después de dar una vuelta frena con un retrocoberti entra a gran velocidad por la atmósfera se pone a rojo y hay ionización del aire y por lo tanto la onda radial ni puede entrar con comandos desde tierra ni emitir señales radiales eso es lo que se llama el blackout el silencio de la radio luego soltaba un paracaídas y la espera caía en un paracaídas pero en un asiento eyectable salía el astronauta que caía en otro independientemente del primer cuerpo osférico del posto aquí ven la cápsula con el astronauta o cosmonauta como dicen los rusos en un asiento eyectable de un avión mi casa de la época siguiente en el la ciudad de Moscú hay un museo tecnológico que viene de la época soviética que se llama el museo cosmos de realizaciones económicas y tecnológicas de la unión soviética de allí está exhibido todavía una copia idéntica en tamaño normal del cohete que llevó a Gagarin acá a órbita luego vino el posto de segunda etapa mucho más poderoso porque podía llevar hasta tres cosmonautas o dos uno de los cuales perdón a través de este dispositivo en forma de acordeón que era una esclusa podía salir al espacio y tomar fotos con el cordón umbilical recibía oxígeno esta fue la primera caminata espacial que se hizo en órbita lo hizo el astronauta Leonor siguiente el Soyuz todavía se utiliza y entre 600 y 700 lanzamientos que han ocurrido hasta hoy solo dos han sido fallidos con pérdidas pasales de vida hoy en día se fabrica todavía en serie y a partir del retiro de los americanos del transbordador espacial para subir a órbita esta es la nave que todavía sube y baja los primeros los astronautas tanto de Rusia de Estados Unidos de Europa y de países del oriente este año ya con la incursión de cápsulas y de cohetes hechos por SpaceX y por la Boeing ya nuevamente Estados Unidos lanza en naves americanas su tripulación en la recogida de la estación espacial internacional que hay en órbita aquí se ve uno de los últimos lanzamientos del año pasado la Soyuz TNA-08M de septiembre 10 del 2018 aquí se ve que caen paracaídas pero a punto de aterrizar esto fue tomado desde el helicóptero de rescate de la tripulación suelta una ráfaga de retrocohetes y muy muy despacito se posa sobre el terreno es la misma técnica que va a utilizar SpaceX en sus naves sea para llegar a la luna a Marte y para el regreso siguiente esta es una fábrica rusa de lo que se llama el tractor de carga soviético este es el cohete Proton tiene unas 1500 toneladas de pubic en sus motores y puede colocar en órbita terrestre 25 toneladas este cohete fue absolutamente indispensable para armar la actual explosión espacial internacional que hay en órbita miren que no es más que una serie de cilindros unidos los cilindros es la última etapa de este cohete de manera de que eso permitió los soviéticos desde el año 59 hasta el 71 lanzaron sondas a la luna el Lunik el Lunohod y el fallido N1 este fue un proyecto casi simultáneo al proyecto Apolo de mandar un hombre ruso a la luna que falló infortunadamente pues para los rusos siguiente sin embargo estos dos vehículos fueron bastante prospectivos para la conquista de la luna y la actual exploración de planetas como Marte Venus cometas las lunas de Júpiter y Saturno etc son robots este robot se llama el Lunohod y fue lanzado semanas antes que el Apolo 11 en 1969 y desde tierra con estos ojos que eran cámaras de televisión se controlaba el desplazamiento de este aparato de este carrito sobre la superficie de la luna este fue todavía más sofisticado y fue la sacada del clavo de los rusos por la llegada de los primeros astronautas humanos de Estados Unidos a la luna y fue mandado un robot que alunizó con un brazo recogió tierra y piedras de la luna las cargó en la esfera y volvió y las trajo a la tierra y las dos muestras las que trajeron los americanos y las que trajeron este último robot ruso permitieron corroborar de que ambos países se habían llegado a la luna con una diferencia de costos por libra de tierra traída en la luna de 100 a 1 con el proyecto Apolo 100 dólares por traer un grano por decir cualquier cosa ¿cuándo los rusos lo podían traer con un dólar por grano utilizando un robot? esa es la razón por la cual la investigación hoy de Marte de las lunas de Júpiter y Saturno se piensa de que la forma más económica de hacerlo es con robots sigue en febrero 21 del año 69 miren esto 6 meses antes del Apolo 11 Rusia lanzó un cohete super gigante el N1 con un peso de 2.800 toneladas 4.600 toneladas de puro una potencia de 350 millones de caballos imagínense 2 millones de cabos de carreras de 170 caballos era la potencia del aparato siguiente pero falló miren la comparación del cohete Saturno V americano para el proyecto Apolo y su homólogo ruso mucho más robusto en las dos primeras etapas una cosa gigantesca ensamblado horizontalmente aquí se ve en la fábrica de Baikonur como hormiguitas los técnicos siguiente 32 motores la primera etapa miren el tamaño de las personas siguiente se llevó en una grúa gigantesca al punto de lanzamiento se puso en posición vertical siguiente se llenaron los tanques de combustible este era el pequeño módulo lunar para un solo astronauta de la luna siguiente la comparación del aparato lunar de los rusos comparado con el módulo lunar americano aquí era solo un astronauta aquí eran dos siguiente y finalmente se enciende la mecha y sale el aparato y a los 60 segundos estalló sin embargo se salvó el astronauta porque tenía una torre de escape muy similar a la de los cohetes americanos siguiente Rusia no volvió por un buen tiempo a lanzar cohetes de gran tamaño como el N1 y esperó a los años 80's para el 15 de mayo del 87 despegó desde Baikonur por primera vez un cohete llamado energía muy parecido al transbordador espacial norteamericano que ya se había ensayado desde el año 81 el empuje inicial 3200 toneladas costa de 20 motores quemando 16 oxígeno líquido y los otros 4 hidrógeno líquido y oxígeno líquido se lanzó el primer transbordador espacial ruso el Buran en un vuelo inaugural automático en noviembre de 1988 dependiendo de la configuración este aparato podía poner en órbita cargas desde 90 toneladas hasta 270 toneladas siguiendo esta era la geometría cuerpo central con 4 motores y 4 aceleradores laterales o 6 u 8 y estas son las toneladas de capacidad de cada configuración de estas para poner en orden solo se hizo el ensayo por una sola vez del transbordador ruso muy parecido al americano la primera la primera reacción de la prensa mundial fue siguen copiando los ruso la respuesta fue incorrecto ya se estaban diseñando estos cohetes por computador y si las ecuaciones eran las mismas pues las geometrías tendrían que ser muy similares y por eso que los ángulos del ala delta la cola y la geometría en general son prácticamente idénticas entre el transbordador ruso que está allí y sus homólogos norteamericanos siguieron aquí se ve pues en la desolación de Baikonur en Asia Central el complejo lanzamiento de la energía con el Baikonur siguiente esto fue en noviembre del 88 al regreso aterrizaba con una precisión impresionante porque esto fue en vuelo automático y luego para regresarlo a Rusia que está después de los Urales a miles de kilómetros se utilizaba un avión que ha sido hasta hace poco el más grande del mundo el Antonov 225 de 6 motores y llevaba el Muran en la parte superior en las pistas de aterrizaje se colocan unas rayas para que los pilotos controlen el touchdown el punto de contacto con la pista fue tal la precisión de este automático sin piloto que solo la nave tocó la pista 60 centímetros después de las rayas en un vuelo de ir al espacio dar varias vueltas y regresar en forma automática miren que eso es pavoroso eso significa que los misiles que tiene Rusia tienen precisión de menos de 10 metros 5 metros o sea que la relación entre poderío militar y poderío espacial van como de la mano siguiente miremos que hizo en el entretanto Estados Unidos con el proyecto Mercurio y Gemini siguiente fracasos el Bangor se le metió al presidente de Estados Unidos de la época Eisenhower que el primer coed y satélite gringo debería ser americano y lo encomendaron a científicos americanos el resultado fue el satélite Bangor que fracasó muchas veces ya cuando se vio la humillación de Estados Unidos ante el éxito del Sputnik y luego de Cagari llamaron a a Juan Brown y le dijeron ¿en cuánto tiempo pone un satélite alrededor de la tierra que sea americano? y él le dijo sin vacilación en un mes y no lo puso en un mes lo puso en 22 días con estilo de trabajo Deutsches Orden disciplina alemana 24 horas al día nadie podía decir este problema no tiene solución quedaba inmediatamente despedido de la NASA y así hizo el pilagro eso es lo que se llama el hard work trabajo duro probablemente hasta voluntad y él había tenido la experiencia de trabajar para los nazis construyendo la B-2 luego vino la sacada del clavo de Estados Unidos en el año 69 con el primer hombre en la luna y en los 80 se empezó la idea de científicos norteamericanos de que era mejor naves recuperables el transbordador que saliera como un cohete a órbita dieran la vuelta como un satélite y regresaran planeando como un avión idea que sonaba muy bonita siguiente hubo dos proyectos anteriores el Mercurio con un cohete militar que estaba acá azulita y luego en otro cohete militar más poderoso el Atlas pero la misma casa yo me acuerdo que les pusieron aquí en el Enrique de la Llerera yo me estuve toda una mañana mirándolo y decía como cabe ahí un gringo que son más bien alimentaditos como cabe una persona allí en Cuclillas y está dos días dando vueltas alrededor de la tierra pero lo lograron siguiendo luego vino la serie Jane para dos astronautas y ensayaba en órbita operaciones claves para el viaje a la luna como era acoplarse con otra nave desacoplarse y buscar en órbita otra nave y lograr los acoples funciones fundamentales en un viaje a la luna y finalmente si vino pues la apoteosis de Estados Unidos al sacarse el clavo con la Unión Soviética con el proyecto Apolo siguiente estas dos personas John Kennen y Bernard con Bravo fueron el cerebro y el músculo que permitieron a Estados Unidos retomar hasta el día de hoy el liderazgo espacial de los Estados Unidos con ese proyecto fue histórica pues la la reclusión que hizo en el Congreso en Pleno cuando dijo que antes de que termine esta década Estados Unidos enviará hombres a la luna y este proyecto lo hacemos no porque sea fácil sino porque es difícil y eso probará la determinación de Estados Unidos por su tecnología por su poder económico y su liderazgo político en el hemisferio occidental y así quedó pues Kennedy con ese sello de esa impronta aquí se ve una de las muchas reuniones de Kennedy que siempre era escoltado por Ron Brown yo leía hace unos años todavía me acuerdo en una de las anécdotas que escribió Ron Brown decía desde Penaminde que fue la isla donde diseñó el B2 contra Inglaterra hasta la luna y de las anécdotas que recuerdo son estas dos cada ocho días recibía una llamada de Kennedy que le decía ¿en qué va el proyecto a por? ¿cuándo vamos a llegar a la luna? primero le dijo que por ahí a mediados de los 70 y empezó a bajar y cada vez Kennedy lo apretaba más y finalmente le dijo le puedo garantizar al presidente que antes del 70 Estados Unidos llegara a la luna y le dijo Kennedy y ya no habrán llegado previamente los rusos y le dijo no se acordará de él y efectivamente el 20 de julio de 1969 estuvo la banderita de Estados Unidos allí en el mar de la tranquilidad en la luna siguiente la segunda anécdota no menos importante y de la que hablamos ahora en la reunión que tuvo la SAI sobre el proyecto y el vituango fue esta un día le dijo Kennedy ¿por qué no avanza usted con mayor velocidad? y le dijo señor presidente la burocracia oficial hace imposible mi trabajo yo estoy gastando el 80% en reuniones inútiles en Washington para que autoricen los fondos en el momento preciso para los contratistas que están haciendo los equipos el coer de la nave espacial para el aforo en términos de cronograma de tiempo entre el 57 y el 69 la llegada a la luna por parte de Estados Unidos miren que inicialmente siempre Estados Unidos estaba por debajo de Rusia y llega Kennedy al poder entrega 24 mil millones de dólares a la NASA para hacer el proyecto con la fecha 1969 inmediatamente empieza la construcción masiva de nuevos cohetes nuevas investigaciones universidades en industria y a partir de ese momento Rusia hace tiempo Unión Soviética quedó muy por debajo el número de misiones al espacio y Estados Unidos ganó ese liderazgo mundial fue el proyecto más grande y costoso del siglo XX 300 mil científicos ingenieros y técnicos participaron a costos de hoy serían unos 100 mil millones de dólares pero desencadenó un enorme avance científico y tecnológico en las décadas siguientes solo fue comparable en el siglo XX con el proyecto Manhattan el señor Oppenheimer y otros durante la segunda guerra mundial para desarrollar la bomba atómica y así garantizar el triunfo sobre Japón uno dice pero toda esa cantidad de dinero con tantos problemas en el mundo y en los propios Estados Unidos solo por una noticia de prensa llegamos a la luna no el análisis hay que hacerlo mucho más sistémico ver que impacto tuvo esto en el desarrollo de nuevas tecnologías que nuevas industrias surgieron que nueva ciencia hubo que desarrollar para resolver todos los problemas de un viaje a la luna y si hoy en día miramos telefonía celular computadoras telecomunicaciones en general nuevos materiales de ingeniería telecomunicaciones de todo orden etc vemos el papel que tuvo allí el proyecto Apola que desató una verdadera revolución tecnológica siguiente todo fue superlativo hubo que construir el edificio en ese entonces más grande del mundo de A.B. para ensamblar en su interior hasta cuatro cohetes Saturno y nave Apolo en su interior un edificio gigantesco que todavía lo tiene la NASA en Cabo Kennedy miren el tamaño de los carros en el parqueadero la primera dificultad fue que llovía dentro del edificio el aire de Florida es supremamente húmedo por estar al pie el mar y en un volumen de aire en sombra inmediatamente el agua se condensa y había lluvia internamente la solución fue mandar construir a la TREIN una empresa que creo que ya no existe pero que fue importantísima en aire acondicionado la instalación más grande de aire acondicionado del mundo para desecar el aire y que no produjera goteo siguiente todo fue superlativo miren la fábrica de primeras etapas del Saturno miren una vez colocada las dos primeras etapas la tercera en grúas gigantescas siguientes miren el mosco más o menos de la altura del edificio por tejer manera de que fue un aparato gigantesco ahí están las dimensiones 111 metros de altura capacidad de poner en órbita 130 toneladas alrededor de la tierra pero poner en la luna casi 50 toneladas el fabricante fue Boeing Corporation Rocketdyne hoy una empresa que es hija de Boeing etc siguiente miren el ensamblaje en forma de pila del Saturno V aquí aparece el cohete ruso N1 en comparación la nueva serie de los transportadores espaciales siguiente aquí está el monstruo hoy en día se conserva todavía uno entero y debajo hay un restaurante y se ve la gente apreciando pues las dimensiones de sus animales de ese aparato es la máquina voladora más pesada que el hombre ha logrado hacer en toda la historia miren el tamaño de los motores abajo está pues el restaurante miren las grúas gigantescas al pie de camiones grandes que parecen pues como Volkswagen siguiente con 110 metros de altura 2.900 toneladas de peso y 3.500 toneladas de empuje y 170 millones de caballos de potencia esta máquina llevó tripulaciones de 3 personas hasta la luna 2 se alumnizaban y una quedaba en órbita que después se reunían pues los que subían de la luna y ya regresaban a tierra la misión fue desde julio de 1969 a diciembre del 72 con varias misiones apolo 11 12 13 que falló pero que se logró recuperar la tripulación 14 15 16 y 17 que fue la última el cohete ruso se lanzó por lo menos 3 veces y las 3 veces falló entre 1969 y 1972 siguiente esta fue pues la el mosaico de foto de los 3 primeros hombres que estuvieron este en la cercanía de la luna Collins pero Armstrong y Atkins si pisaron la luna llevados allí por el módulo lunar llamado el águila esa fue la primera palabra que siento de la transmisión de la luna a la tierra aquí nave el águila el águila ha alunizado siguiente el día del despegue fue un día de gran riesgo pero gran felicidad para los Estados Unidos ahí el momento del despegue en julio de 1969 ahí se ve que es el monstruo subiendo el presidente Lyndon Johnson que ya había sucedido a Kennedy fue reelegido a otro periodo y toda la concurrencia internacional y punto y aparte y hago una referencia al año 70 en el año 70 terminaba yo la Bolivariana en Ingeniería Mecánica y opté por tesis de grado una tesis sobre los motores de los cohetes el decano el doctor El Quimba en la Sierra me dijo ¿y quién va a evaluar este proyecto? y yo le dije tengo tres excelentes candidatos y me dijo ¿quiénes son? cuando tenía yo clase de seis en la Bolivariana de la tarde además de la de seis de la mañana me volaba desde las cinco a las carreras para coger el bus llegar a la plazoleta y coger el bus de la línea B que subía hasta Buenos Aires por allá vivíamos en ese tiempo de mi familia y sentarme al bien de televisora un programa que empezaba a las seis de la tarde y se llamaba La Ciencia al Día y el profesor era José de Recasenso y siempre hablaba de temas espaciales y yo le dije al doctor Faena el hombre para que sea presidente del jurado de esta tesis debe ser el doctor Recasenso me dijo yo voy a tratar de localizar donde lo localizo en Bogotá lo llamo y te hago la propuesta y me dijo y los otros dos jurados que tienen que evaluar la parte técnica de su tesis le dije tengo dos excelentes candidatos le dije mi profesor de física me dijo Juan Gómez le dije claro y me dijo listo y el otro es quien y le dije es un egresado de ingeniería mecánica que ha estado en Alemania y es un fanático de la aviación y de los viajes espaciales que se llama Juan Guillermo Penagos Estrada que voy y descanso en paz me dijo listo habló con el doctor Recasenso y dijo si con el mayor gusto yo voy a Medellín veo que es lo que usted ha hecho etc cuento esto para animar a los jóvenes que aprovechen contactos que uno no sabe que van a acabar ustedes se reunieron allá vieron unas maqueticas que yo había hecho a mano el hombre se tiró una conferencia espectacular sobre las posibilidades del espacio las telecomunicaciones la telemedicina en fin inolvidable fue la charla del doctor Recasenso al final me dijo y usted que va a hacer el otro año ya como ingeniero mecánico le dijo aspiro a que me reciban en alguna universidad colombiana de Estados Unidos y que va a estudiar le dije quiero estudiar ingeniería de espacial y me dijo yo hace un año estuve en el lanzamiento de Apolo 11 fui en la delegación colombiana y en la plataforma donde estábamos los invitados internacionales había un profesor del EMAIT vimos el lanzamiento y me dijo eso es impresionante uno queda temblando con carne de gallina después de ver semejante monstruo volando y perdiéndose en el cielo yo le voy a escribir una cartita porque me gustó su proyecto yo le dije muchas gracias yo creí pues que era un cumplido y mandé mis papeles como casi todo en Colombia si yo te voy a ayudar déjate ver para que conversemos o almorcemos y como es posible que al otro año aplique como a 6 universidades y la primera que contestó dándome el cupo fue EMAIT y cuento esta historia por lo que les voy a mostrar de una foto después yo allá que perdí el pelo y hacer fuerza para que no me echaran por los exámenes tan desblados ahí vino la recompensa de haber pensado en la polvorería high tech de los viajes espaciales entonces ese fue pues el primer panorama que vieron los astronautas llegando a la luna esa esfera gigantesca que nos ha acompañado por miles de millones de años y la maroma fue muy simple lanzar el cohete ponerlo en órbita inicialmente al error de la tierra en un momento encender la última etapa y llegar a un punto que hay entre la tierra y la luna donde la gravedad tira con igual magnitud en las dos direcciones basta llegar a ese punto avanzar un poquitico y ya la gravedad de la luna atrae a la nave Apolo se pone en órbita un pedacito baja la luna toman las muestras sacan las fotografías vuelven y suben a órbita se juntan ya los tres y regresan a tierra eso fue lo que hizo pues el hombre y en ese momento dejó de ser homo terre hombre de la tierra y se volvió homo cosmos por primera vez iba a otro cuerpo celeste el más cercano la luna siguiendo estas fueron las diferentes misiones de Apolo solo estaba yo pero fue con un ejercicio increíble de estrategia y de táctica que lograron salvar la tripulación y volverla a traer a la tierra porque estalló uno de los tanques de combustible del combustible que volvería a traer a la tierra a los astronautas siguiendo desde órbita se veía la lejana tierra y todos decían es bellísima la tierra no la destruyamos ya por esa época los buenos ecologistas empezaron a animar el tema de que la tierra es un oasis en esa inmensidad estéril del espacio siguiendo hubo muchas misiones a la luna esas que mencioné se tomaron fotos de todo tipo esta fue la de Adrien bajándose en Apolo 11 a la luna quien tomó la foto pues Armstrong que fue el primero en bajarse y muestro estas telitas el profesor Parichel de la Universidad Nacional sabe muy bien para que tela de oro que recubría los tanques de los combustibles para reflejar 99% la luz solar para que no se evaporaran los combustibles criogénicos que había en el interior y ahí empezó la historia de José Recasenzo él me consiguió el puesto para entrar a a MIT y cómo es posible que yo hago estos errores y hubo premio a esos errores cuando llegué allá sacaban unas listas de profesores y la gente se anotaba a mano para escogerlos como como advaisos consejeros de tesos y yo veía que uno tenía treinta y pico firmas el otro tenía veintipico y de pronto uno que no tenía ninguna firma y yo con mi lógica mi y lógica paisa dije este es el hombre porque el que tiene treinta que cuidado le va a poner a uno de los treinta cambio que este me va a dar toda la asesoría y todo el interés de que haga un buen trabajo de eso profesor judío Leo Blixman y me anoté le toqué la puerta le dije me llamo Francisco Rostrepo vengo de Colombia a Sudamérica y quiero trabajar un proyecto de tesis con usted se quitó las garras me miró desde los pies hasta la cabeza y me dijo ¿estás seguro? entonces ahí si me despertó la malicia indígena yo le dije claro profesor Blixman y me dijo yo soy muy exigente le dije eso lo supe por el listado de estudiantes que no se anotaron mi interés es trabajar en una cosa bien interesante que le hace que usted sea exigente y me dijo me gusta eso nos vamos a reunir una vez por semana y esta es mi primera propuesta de trabajo él entregó un experimento de transferencia y calor relacionado con lo de la tela para los combustibles de la nave Apolo y me pareció interesante y me metí en eso se llegó la primera navidad en Estados Unidos lejos de mi casa por primera vez y yo veía pues que todo el mundo desde el 23 cerraba los escritorios y nadie volvía yo hacía un experimento transferencia de calor de convección que empezaba la máquina yo prendía la máquina a las 8 de la mañana y por ahí a las 11 de la noche ya podía leer resultados de estado estacional resultados que eran coherentes y como es posible que este señor se me aparece 24 de diciembre a las 11 y media de la noche a ver si estaba corriendo el experimento porque era judío y porque estaba en lo que yo no sabía que estaba y era su año en que cambiaba de profesor a la sociedad a full profesor a catedrático eso se llama en ese país el teño que a partir de ese momento usted como profesor no lo puede escuchar de la universidad y es usted el profesor que recibe grandes grandes plata para hacer investigación y con una sorpresa me dijo ¿cómo van los resultados? le dije muy bien ya están estabilizados me dijo ¿por qué hay tan poca gente aquí? le dije no pues es día de navidad y me dijo ¿y es usted judío? y le dije no casi se me sale no ¿qué tal? y le dije no yo soy cristiano pero el experimento da apenas a estas horas y me dijo ah que interesante usted es muy buen trabajador bueno ese hombre me amargó la vida miren uno de los efectos se me cayó el pelo desde los años 20 y el otro la úlcera que es así todavía funciona y era terriblemente exigente y vean este señor como se sacó el clavo positivamente para mí cuando llegó el 24 de el enero el noviembre del año 69 él llegaba a mi ser al laboratorio miraba los datos y volvía a chequear con una recién calculadora electrónica y un level pack que creo que fueron las primeras que salieron y ese día llegó con una sonrisa de aquí a acá yo dije Dios mío este desgraciado con que me iba a salir ahora que repita todo y llegué yo y el hombre pues sonriente y con un sobrio aquí no se me olvida y me dijo Frank por ahí me han dicho que te gustan los cohetes le dije así mi nombre en Colombia es Mr. Rocket para chocolate español para chocolate y me dijo así claro que él sabía él sabía quien sabe quien le habría mostrado fotos o cosas por el estilo y me dijo en que vale la tesis y le dije ya acabamos ya la voy a mandar a corrección de inglés me dijo ah que bueno eso y dio la vuelta y me dijo señor mire una cosita a repetir todo el trabajo y sacó el sobrio y me dijo este es mi regalo de navidad para usted y yo dije que será y ahora vieron un tiquete de Easter Easter era la empresa aérea de la costa oriental de Estados Unidos blanquito y azul no se me olvida ni se me olvidará eso y ahora yo y decía Boston Fort Lodd ida y vuelta y la fecha era como el 8 de diciembre pues 8 o 10 días de ese momento y le dije y esto es para que me guste de saber y le dije no tengo idea y me dijo ese es el último vuelo de Apolo 17 como yo he sido consultor de la NASA en el tema de aislantes de radiación yo no puedo ir en esa fecha porque tengo compromisos aquí en la universidad y pensé que usted era el mejor candidato está todo pago por MIT tienen un avión charter en el aeropuerto Logan de Boston que sale a tales horas y los trae otra vez a Boston a tales horas tiene que ser muy puntual este hombre nunca me creyó de que los latinos aunque fuera látigo podíamos ser cumplidos el paradigma de él era latinos viviendo en árboles un día me dijo usted ¿en qué selva vive? yo le mostré la selva de Medellín y me dijo ¿y en qué sitio de Medellín? le dije este sitio se llama Laureles yo vivo en el árbol 14 en la tercera rama y este tipo era famoso que ni siquiera se rió ni siquiera se rió bueno oye y como es que era de verdad y me tocó ir como perro rico en poltrona pues de avión charter para el lanzamiento del último vuelo de la polva el 17 y logré conseguir una foto casi idéntica a lo que yo vi toqué y olí ese día sigamos 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 la misión la parte más peligrosa de la misión era el regreso a la tierra que había que entrar tangencialmente rastrillando las capas superiores de la atmósfera para frenar la cápsula se volvió una teórica una bola de fuego que ionizaba el aire y no dejaba ni entrar ondas radiales ni salir ondas radiales lo que se llama el placard llegó la cápsula perfecto los aislantes resistieron lo siguiente se abrieron los paracaídas y amarizó el apolo 11 había una un buque de la armada norteamericana llamada llamada el hornet que recogió a los astronautas y los metieron en cuarentena en un vagón dentro del hornet presidente de esa época era Richard Nixon le dio la bienvenida etcétera siguiente después hubo transmisiones estas que están aquí 12 14 15 16 17 entre el 69 y el 72 en una de ellas alunizaron en zona montañosa y llevaron un carrito eléctrico para poderse desplazar por la superficie de la luna y tomar muestras mucho más random al azar siguiente ahí están las últimas en la zona de Pramau esto fue en Apolo 14 siguiente siguiente rocas allá quedaron las señales se cree que como no hay atmósfera no hay erosión y que deben permanecer miles de años que no hay viento siguiente los chinos dijeron de que se había sido el montaje de polvo entonces un profesor de física cinemática del MIT de Caltech demostraron que por la velocidad de caída del polvo comparación a los movimientos de las manos efectivamente era para caída de polvo con un sexto de gravedad terrestre la gravedad de la luna y que no había habido tal montaje ustedes creen que los rusos con capacidades de chequear si la nave llegaba a la luna se hubieran tragado la historia de la polvo jamás siguiente y aquí si les muestro lo que me tocó ver llegamos como a las 5 de la tarde a un sitio llamado Coco Beach por ahí a 2 3 kilómetros del sitio de lanzamiento el cohete apenas se veía como un cigarrillito blanco allá en el horizonte allá nos bajamos del bus el gentil impresionante se estimaba en ese momento no menos de un millón de personas que era la última misión tripulada la luna se llegó la hora el disparo como las 7 de la noche y nada que al mismo los altavoces se suspende el conteo regresivo porque hay una falla en la tercera etapa prontamente avisaremos de la reparación y del listo despegue 8 de la noche 9 de la noche 10 de la noche nada yo dije como es posible después de generar tiquete mi verdugo académico en el M&T me voy a ver si hay sin ver y dijeron se ha regresado en la reparación antes de medianoche despegando en algún momento empezó el reloj ese que mostraba los números a mostrar faltan 10 minutos 9, 8, 7 y se llegó el 0, 0, 0 inmediatamente el horizonte con una bola de fuego gigantesca todo el mundo gritaba explotó explotó y la bola ya en silencio nosotros estábamos a 3 kilómetros de distancia cuando de pronto empezó la ola a subir y todo el mundo aplaudía se puso de día no se los niegan de día como una lámpara de sodio está rumbo al pie de un aluminario de sodio que es amarillo rojizo algo así y de pronto a varios segundos empezó como un tambor el ruido de ese aparato hacía temblar la tierra y subió 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 y se perdió por allá ya había entrado a órbita como a los 8 o 9 minutos y yo dije vea pues el examen de grado con el doctor Juan con el doctor Recasense y el doctor Juan Guillermo Penagos en lo que acabó cuando volví le llevé un callardete que había comprado ahí a la bajada del bus de Apolo 11 y me dijo ah si, 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 si claro le fue bien y le dije me dijo ya leí la test con que irá a salir y me dijo aquí la tiene firmada y voy a pedir una mención de honor porque este ha sido un trabajo muy duro y usted sabe por qué punto y aparte siguiente con este proyecto Estados Unidos ganó el nivel espacial a nivel mundial se efectuaron seis anunizajes exitosos se sorteó la emergencia de Apolo 13 se desató un gran desarrollo tecnológico Estados Unidos con el último cohete Saturno que le quedó utilizable puso la estación orbital Skylab en 1973 en ese proyecto hubo una misión conjunta entre Rusia y Estados Unidos y se llamó el Apolo Soyuz en el año 75 que ha pasado en las últimas cuatro décadas muy muy rápidamente primero la exploración del sistema solar los rusos arrancaron con naves que hicieron posar en paracaídas en Venus y tomaron fotos desde Venus ya las vamos a ver Estados Unidos ya mucho más avanzado que Rusia en tecnología aeroespacial visitó Venus Mercurio Marte e hizo unos vuelos que se llaman de Carambola y es que se lanza una sonda espacial a Marte después de pasar por Marte pasa por el anillo y asteroides después utilizando la gravedad de Júpiter hace un vuelo rasante por Júpiter sigue a Saturno a Urano Neptuno y Plutón y ya hay varias que han salido de nuestro sistema solar y se dirigen hoy a las estrellas vecinas por ejemplo la serie Pioneer y luego los Voyager y más recientemente otras con otros actores como Europa como si la Unión Europea a través de su agencia espacial la ESA sigue miren la belleza de fotos de los grandes planetas Saturno Júpiter esta luna que se llama Iu de Júpiter cuando pasó la sonda estaba en plena erupción volcánica y ahí quedó registrada siguiendo este es el vuelo de Carambola y después de Júpiter y Saturno Urano Neptuno miren fotos de una de las lunas de Urano ya se ve Urano en el fondo siguiente esta fue una nave europea a Hoynes que se lanzó hacia Titán una luna de Saturno dejó caer un módulo que se asentó sobre la superficie de esa luna Titán y sacó esta foto estas no son rocas sino pedazos de hielo de metano o sea de que no sobran la tierra hay hidrocarburos probablemente no hay origen animal y vegetal como los de la tierra pero por algún mecanismo químico se han formado en esas lunas miren lo de los rusos las naves venera en los años 60 esta foto es desde la superficie de Venus esta es una de las patas de la sonda se ven rocas temperaturas de 500 grados centígrados y de 500 veces entre 100 y 500 veces la presión atmosférica de la tierra fue excelente esa medición conclusión no voten plata en pensar que se va a ir con cosmonautas astronautas a Venus se no va a ser sitio para vivir y llegar los europeos lanzaron en el 2014 la famosa sonda Rosetta que aterrizó sobre un cometa aquí se ven los chorros de gas saliendo del cometa y el viento solar forma la coma o cola siguiente el transbordador espacial se desarrolló en los años 80 se utilizó hubo dos accidentes fatales el Challenger y el Colombia sobrevivieron en el Atlantis el endeo de Discovery y hoy en día en museos importantes de Estados Unidos la idea era salir como un cohete a órbita combustible líquido o sea el café antorchas de combustible sólido y el avioncito permanecía en órbita y después regresaba planeando siguiente dos accidentes fatales esta fue la explosión del Challenger por un problema de unos cohetes de combustible sólido unos hinchos que por cambio de temperatura en pleno invierno se dilataron y permitieron una fuga de gas caliente que incendió el tanque de hidrógeno de la mitad esta fue la circulación que se perdió esto le tocó a Reagan iba a una maestra de escuela que iba a dictar una clase de física desde el espacio a todas las escuelas públicas de Estados Unidos luego fue la de Columbia en el 2003 en el despegue un tronco de hielo la superficie de las partes del lanzamiento es muy fría que es criogénica y entonces el aire de Florida que tiene alta humedad se solidifica en hielo y al despegue por la vibración y el calor caen troncos de hielo se cree que el que le destrozó la salida el ala delta en Columbia pesaba por lo menos 200 kilos y no se dieron cuenta durante toda la misión y al reingreso se desintegró la nave y medio de Estados Unidos vio con una lluvia de meteoritos esparcidos por tres estados pedazos que apenas dieron para medio armar esto de lo que había sido el transportador Columbia siguiente este fue el último vuelo que se hizo con el Atlantis y vino la pregunta en la NASA volvemos a transbordadores o a cárcelas y la decisión inicial fue cárcelas para vuelos científicos y civiles y un transbordador muy pequeño para aplicaciones militares y ese proyecto lo tomó la fuerza aérea de los Estados Unidos siguiente las primeras estaciones espaciales del mundo las puso la Unión Soviética la SALI salud y el Skylar de los Estados Unidos en los años 50 60 70 este fue el proyecto internacional de la NASA la agencia espacial europea la rusa Brasil participó igual que Japón fue armada con cilindros de la etapa superior del covete Plotón estas son enormes paneles de energía solar para alimentar los instrumentos y naves rusas y americanas el transbordador espacial y las rusas las hoyos funcionaron para subir tripulaciones y bajar la siguiente y estudiaba los efectos de la ingravidez a largo plazo de los descubrimientos interesantes es que permanencias en el espacio prolongadas hacen crecer la gente hasta 8 centímetros porque entre vértebra y vértebra hay unos discos que cuando no hay gravedad se expanden entonces la persona se vuelve más alta pero al regreso a tierra otra vez se contraen y hay el peligro de tronchar los nervios que van por la mitad y sufrir algún tipo de parálisis la otra es la descansificación nuestro organismo está programado cibernéticamente para sacar el calcio de los alimentos por la fuerza de la gravedad para tener fuerza y sostener el cuerpo en el espacio no llega esa señal de esfuerzo al cerebro y entonces el cerebro ordena los alimentos no extraerlos el calcio entonces las dietas que llevan para el espacio son ricas en calcio mucho más que nuestra comida normal y problemas así de ese tipo y todos se han venido resolviendo de una manera de forma siguiente preguntas al 2020 y pico será que el gran susto de la NASA ahora como fue cuando el Sputnik y el Boston el día que se anuncie ya llegó un chinito a la luna ya está en la parte oscura ¿cómo? ya está en la parte oscura de la luna claro pero con sondas robóticas para mí mucho más gracias que esa sí es tecnología supremamente avanzada siguiente y aparecen los inversionistas privados aparece el señor de este ex socio de Bill Gates Paul Allen que monta una empresa con este genio de la aeronáutica no convencional para lanzar esta nave con turistas ricos a órbita hicieron el primer ensayo y exitosísimo pero sin pasajeros hicieron un viaje previo sin pasajeros y estalló el avión durante la salida fuera de la atmósfera siguiente y si alguno tiene dudas de que la curiosidad humana no tiene límites y sobre todo en los ricos para ese primer vuelo tripulado ya hay anotados 85 mil candidatos que están dispuestos a pagar entre 80 mil y 200 mil dólares por un viaje suborbital de media hora al espacio este personaje es el nuevo socio de este señor Berlutam que es el diseñador de la nave del avión Richard Branson el gran accionista del grupo Birkin inglés sigue sale la nave nodriza suelta el avioncito bueno dejemos que la animación muestre suelta el avioncito prende el coete sube hasta 100 kilómetros de altura despliega ya las alas como un gallito de badminton empieza el reingreso y aterriza seguramente en una pista hasta ahora los ensayos se han hecho en el desierto de Mojave en Estados Unidos siguiente el pentágono por su lado ha estado muy interesado en transbordadores espaciales con fines militares sin embargo las pruebas hasta ahora no han sido exitosas sigue después de la segunda guerra mundial países que quedaron muy mal que tenían industria aeronáutica importante como Francia Inglaterra Italia y Alemania empezaron a hacer sus cohetes pero muy pequeños y muy limitadamente hasta que se aliaron y formaron la agencia europea espacial la ESA siguiente hoy fabrica este tipo de cohetes inicialmente los primeros modelos que no están acá el Verónica y el Diamante se lanzaban en el desierto del Sahara que allá tuvo Francia Colón entonces en Argelia tenían ahí su campo lanzamiento ya cuando se unieron esos países aprovechando la presencia de territorio francés en Ultramar la Guyana francesa que tiene la ventaja de estar cerca del Ecuador donde es mucho más económico poner satélites y naves espaciales el gran complejo espacial está al norte del Brasil siguiente no es de la magnitud ni de Baikonur ruso ni de Cabo Kennedy gringo pero tiene instalaciones muy importantes y ya lanza cohetes muy muy sofisticados siguiente Japón también empezó su propio programa en el 55 y también el programa es de manos hoy del sector privado y un gran jugador es Mitsubishi siguiente esta es la serie de cohetes N1 N2 H1 y H2 casi todas las grandes industrias de Estados Unidos de Japón las llamadas Keiretsu participan en la fabricación de los cohetes y de las sondas y satélites uno de los módulos de la Estación Espacial Internacional es este el Kibu que es de fabricación japonesa tiene un brazo robótico para recibir naves y astronautas y introducirlo en estos cubículos para hacer experimentos científicos siguiente China por la ayuda de la Unión Soviética tiene China es hoy la tercera potencia espacial del mundo primero Estados Unidos luego Rusia y luego China ya ha lanzado en el 2003 su primer Taikonaut ese es en chino Taikon el nombre del astronauta repitió la hazaña en el 2005 y 2008 siguiendo ahí viene el cohete muy parecida a la nave que vende a punta a la Soyuz rusa sin duda por la asesoría que tuvo China en los años 60 y 70 siguiente aquí ven una salida al espacio de un astronauta chino en el 2008 siguiente el país vecino Venezuela les compró por 406 millones de dólares un satélite pesado de telecomunicaciones y de vigilancia militar si hay Ecuador más recientemente también manera de que ahí deben estar viendo los 5 mil soldados que le pillaron al periodista ayer en Estados Unidos que piensan ustedes de esos 5 mil a ver Jaime que pesar que no son 50 mil parece que eso fue a propósito si ya la India sigue muy cerca en los pasos de la China se cree que a cualquier momento lanzan este cohete que tiene capacidad de poner un hombre en órbita entonces sería el señor Sharma Guapa India este voló en la estación Salyut de Rusia en su momento ahora lleva el brazalete de India espacial siguiente ya India ha tirado sondas alrededor de la luna y también lanzó una sonda exitosamente a Marte siguiente y este es el sueño de la India como quinta potencia mundial en el siglo 21 sigue entre el 25 y el 35 debe posar la banderita en Marte sigue país en vía de desarrollo países que más tempranamente hicieron desarrollos en América Latina Argentina desde el 58 y Brasil desde el 61 han sido preocupadas por temas espaciales institucionales México Chile Perú Ecuador Colombia y Venezuela y por supuesto Brasil y Argentina aquí desde el tiempo de Belisario y Cancún hubo la inquietud de que Colombia participara con los países del pacto andino en el proyecto del satélite Bolivariano llamado el proyecto El Cóndor siguiente ¿pero se hizo realidad o no? no a la hora de poner el case solo Venezuela y Colombia pidió plazos pidió flu este es el cohete brasileño BS1 cohete ya respetable y diseñó sus propios satélites infortunadamente este primero falló en la plataforma durante pruebas previas al lanzamiento siguiente Brasil tiene dos cabo Kennedy que se llaman Alcántara y la Barrera del Infierno Perú tiene uno que se llama Punta Lobos de empresas las dos empresas que en Brasil trabajan fuertemente en proetería y satélites son Avibras y Embraer siguiente quien sabe ahora con el cambio del dueño con Boeing o dispara o mata el proyecto espacial brasileño o lo toma otra persona quisiera relevar que en Colombia muy lentamente se han hecho actividades espaciales años 60 y 70 cohetería experimentada la materia en Medellín y Bogotá ahí quedamos planillados años 80 proyectos satélites de comunicaciones para el pacto andismo no tenemos satélites de comunicaciones hoy envían enlaces satelitales de telecom años 90 dependencias gubernamentales se interesan en temas espaciales 2005 seminarios sobre temas espaciales por la OOSA de Naciones Unidas y la ESA Europea en los planetarios de Bogotá y Medellín 2006 actividad amateur de cohetería en la UPV UDA y Grupo UNIANDES y en el CTA de la PAC en Cali el Gobierno Nacional crea la Comisión Colombiana del Espacio a partir de Julio 21 del 2006 y el proyecto para reconocimiento remoto y cartografía del país en noviembre 28 del 2018 la PAC la hizo su nanosatélite FACSAT exitosa en un cohete hindú esa fue la única presencia que tiene hoy importante de Colombia en el espacio siguiente aquí viene el grupo de Amander es decir la escuelita de los polvoreros cohetistas en la UPV ¿dónde estás tú? escondido escondido debajo de la cama de miedo de la prueba el grupo amateur de la UPV siguiente estoy recarga ahí grupo amateur de la UPV este astronauta francés que habló dos veces en el transbordador espacial de Estados Unidos vino y visitó el planetario de Medellín Jean-Jacques Fabien vio unos modelos de cohete y se entusiasmó mucho y dijo que había que animar a los jóvenes universitarios que se metieran en ese proyecto dio unas tarjetas de los centros en Francia donde se puede estudiar yo cogí una de esas tarjeticas y la di a mis alumnos de la UPV y ya dos han pasado por la agencia esa en Toulouse el uno se quedó trabajando en Ginebra y el otro creo que trabajó hoy en día con la sección de Airbus militar en el tema espacial siguiente o sea la oportunidad de si hay hablemos de antioqueños y antioqueños estos investigadores y empresarios paisas montaron una empresa llamada ideatec en ruta en e hicieron el primer lanzamiento desde Antioquia de un blog ex exo estratosferio con una barquilla esta para tomar las primeras fotos del paso previo al espacio exterior ya cuando el cielo se ve negro y miren las fotos del río Cauca ese proyecto fue por un egresado de la vida y dos estudiantes de ingeniería de la Universidad de Antioquia tuvieron un apoyo logístico muy importante de la PAC allá en el grupo de locos inventores de que me honra la presencia de uno de ellos acá los del automóvil solar proyecto primavera ahora como es que se llama gratos y con platica que dio Ardila Lule el primer proyecto fue poner esta lata de manzana postobón en el límite del estratosfero e hicieron mediciones interesantes y con su sistema de recuperación de seguimiento etc manera de que esas son semillas del futuro sigue el globo se impla con el y tiene un diámetro total que es capaz de salir primero de la primera capa que se llama tropósfera entre 5 y 10 kilómetros luego la estratosfera que son entre 10 30 35 kilómetros y ya cuando está arriba toma mediciones saca las fotografías y las envía por radio es así el proceso ¿cierto? Siguiente la SAE empezó desde hace unos años a fomentar capítulos por nuevas profesiones de ingeniería y una de ellas ha sido la aeroespacial el año pasado tuvimos dos reuniones una en julio y otra en noviembre con más de 100 asistentes de las universidades de la ciudad y ahí ausculté yo que hay muchos ya con experiencias prácticas que no falta sino meter tecnología un poco de plata y ecuaciones siguiendo este es el satélite de la PAC el PAC SAT es el centro de control de Bogotá es para fotografía de precisión muy importante desde el punto de vista militar y de recursos de países y este es el cohete hindú que lanzó el satélite que es este muy parecido a los que se llaman QSAT realmente el primer satélite que lanzó Colombia lo hizo a través de la universidad Sergio Poleda un cubito pequeño con muchas limitaciones para importar baterías o motoceldas solares y puede muy corta duración pero un esfuerzo que hay que reivindicar prospecto 2019 2029 y ya terminó siguiente después de 50 años de la conquista humana de la luna es importante preguntar sobre las misiones que se realizarán en los próximos años el gobierno de Estados Unidos ha manifestado desde la administración Clinton Bush y Obama de que volverá por razones de desarrollo científico tecnológico de prestigio nacional y geopolíticos desde 2025 al 2029 regresará la luna con la intención de establecer una base lunar permanente del 20 al 30 Estados Unidos enviaría una misión tripulada para explorar el planeta mar inicialmente después del transbordador se propuso esta nueva serie de cohetes de combustible sólido sin embargo la confiabilidad y precisión de los mismos recomendó a la NASA volver otra vez a los grandes gigantes como el Saturno V y esta es la versión este cohete se conoció hoy no como Ares 5 sino como el VLS S Very Large Space System y debe estar ya asistiendo en el vuelo de la nave Boeing después de la SpaceX el vuelo orbital terrestre será como un aparato de esos siguiendo esta es la cápsula mucho más cómoda esta es para 3 6 astronautas siguiente un módulo lunar ya mucho más grande espero ya de que haya otras víctimas en el MIT con el profesor Hicksman el del aislamiento de la minilla de oro y espero que también haya premios para ellos siguiente va a ser ya una misión no de poner banderitas sino de ir para quedarse entonces con todo tipo de laboratorios de investigación de soportes de vida generación de agua por reciclaje de líquidos generación de oxígeno etc etc siguiente equipos con fotoceldas solares para mover ruedas y poder desplazarse grandes distancias en la luna siguiente la pregunta es ¿cuál es el cuarto dígito que está ahí con Marte como próximo destino siguiente primero hoy existe casi toda la tecnología para un vuelo tripulado a Marte o sea que no es la misma situación de los años 60 con el viaje a la luna desde el punto de vista tecnológico es un proyecto mucho más difícil que ir a la luna su costo puede ser repartido entre varias potencias espaciales y empresarios esto fue muy provisorio antes de que el señor Putin llegara a la presidencia Rusia que la han empeñado ahora como por sacar del ataúd otra vez al espectro y la guerra fría la decisión es más política que económica o científica siguiente ya se han enviado desde el 2000 una serie de robots sondas automáticas para hacer experimentos sobre la composición de Marte en el suelo en la atmósfera y si hay agua o no siguiendo la sonda Spirit en el 2005 amartizó al pie de un cráter inclusive logró sacar fotos de escarcha de agua al amanecer o sea de que si hay trazas de vapor de agua en la atmósfera del mar siguiendo aquí se ve de la misma sonda el terreno lleno de piedras arena la atmósfera es predominantemente CO2 con trazas de muy poquito oxígeno y muchas muy poquiticas de agua sin embargo se está pensando en desarrollar tecnologías para que sirvan de insumos para sobrevivir la vida allí miren en estas fotos como se ven los chorros de agua bajando por el borde de un volcán marciano extinto o sea de que debe haber agua no solo en la atmósfera sino también en el suelo subterráneo se lanzó esta sonda robot casi en la zona polar de Marte y se ven colinas cubiertas de nieve pero analizando espectrográficamente el color se ve que no es todo hielo de agua de H2O sino también hielo de paleta de CO2 al híbrido carbónico en fase sólida siguiendo la Phoenix que es la anterior descubrió cosas muy interesantes en el suelo de Marte incluyendo rocas cortadas casi que simétricamente entonces hubo pues alboroto de los platillistas de que efectivamente hay seres verdes llamados marciales siguientes el Curiosity es tal vez el robot más complejo que se ha lanzado en toda la carrera espacial lo lanzó Estados Unidos y costó unos mil millones de dólares el tamaño aproximado de un Fox Siguiente este aparato ha tomado unas fotografías de una resolución impresionante parte de la nave quedó como orbitador fotográfico sobre mar y soltó un pequeño módulo cuando lo soltó tomó una fotografía que es esta ampliada se ve el paracaídas abierto y ahí vive el módulo este que aterrizó sobre mar esta fue una de las primeras fotos allá se ve una montaña a una llanura y aquí las sombras de la sonda y ya en color se ve que había una tempestad de polvo el polvo le da el color rojizo a Marte que es fundamentalmente óxido de silicio y de hielo Siguiente esta es una foto estereoscópica de esta última nave robotizada aquí se ve la cámara y se ve el suelo supremamente erosionado por los vientos ya se ve en las montañas estuvo funcionando casi una década de esas sondas reforzó la teoría de que Marte en algún momento tuvo agua estas son las partes que emergen del océano marcial esa agua se perdió probablemente por evaporación por una baja gravedad en Marte 30% la terrestre y por fisuras en la parte de tierra de Marte entonces el agua debía haberse introducido por allí probablemente esté hoy congelado Siguiente aquí se ve pues el panorama de Marte se ven piedras muy curiosamente en forma de rectángulo Siguiente todavía más curiosas en forma de pirámide ya los geólogos están buscando explicaciones de cristales en el proceso geológico hay esa duda hay esa duda siempre queda la duda Siguiente hay trozos de roca muy extraños esto casi que parece el férmulo de un mamípeo terrestre Siguiente ¿Cómo les parece esto? se ve como un fósil de un ratoncito o forme calavera Siguiente ¿Cómo les parece esto? Una señora ahí rascándose algo raro una marciana sin embargo los últimos análisis que sacó la NASA dice que son probablemente efectos de erosión por los vientos que son de alta velocidad y que caprichosamente han conformado esas geometrías Siguiente Miren este media esfera y un plan circular abajo Un ingeniero que murió para Tomando nuestras geológicas Siguiente Y miren este corte de piedra como con dientes Siguiente El viaje si va a ser muy distinto que el de la luna el de la luna es a salir a cualquier momento llegar allá y volver a Marte hay que esperar 26 meses este es el Sol esta es la órbita de la Tierra y esta es la de Marte hay que utilizar esta órbita que se llama The Homan alrededor del Sol cuando cuando se lanza desde la Tierra la nave a Marte queda en órbita alrededor del Sol y cuando intercepta la órbita de Marte ahí es cuando la nave aterriza en Marte por unos pocos días y luego despega y al volver a pasar por acá debe estar la Tierra y ya se hace el reingreso como lo hizo la nave Apolo y otra siguiente estas serían las primeras visiones artísticas de la llegada de naves terrestres a Marte si hay marcianitos que dirían uy llegaron los platos voladores siguiente pero platos voladores muy extraños ya se ha desarrollado por firma de ingeniería química de los Estados Unidos fábricas para a partir del CO2 que hay en Marte y el hidrógeno que puede ser de electronizar el agua que hay en Marte producir agua para el consumo humano y el combustible de metano para los motores de los vehículos para desplazarse sobre el mar siguiente los motores que está desarrollando SpaceX son con metano que son mucho más livianos que los de querosén con oxígeno líquido y que son mucho más poderosos en el coge específico siguiente General Motors lleva más de 10 años perfeccionando el rover tripulado para Marte como ven es muy alto por el problema de grandes rocas en el suelo por el frío tan bajo todos los sistemas de lubricación no van a ser con lubricantes que se vuelven piedra por el frío sino electrostáticos y magnéticos de la habitación entonces no hay fricción entre las partes móviles siguiente SpaceX es quizás el paradigma de empresarismo de alta tecnología para el futuro aquí está una de sus naves acoplándose hoy en día con la Estación Espacial Internacional para llevar provisiones de agua alimentos equipos electrónicos a la estación orbital este es el módulo de la BOIN que se ensayará este año también siguiente en ambos casos van a ver cohetes reutilizados si claro van a reducir hasta hoy la reducción de magnitud en costo por kilogramos de 10 dólares que valía un kilogramo en órbita por decir cualquier sigla con cohetes recuperables se baja a un dólar por kilogramos y si esa nave las hiciera china ya hablaríamos de centros estas son las cápsulas SpaceX y BOIN este es el lanzador del BOIN el de SpaceX no aparece pero lleva patas para ser recuperable y estas son las dos tripulaciones seleccionadas por la NASA hasta hoy siguiente para este año en junio del 2019 este mismo cohete miren las patas para hacerlo recuperable lanzará a órbita la cápsula de SpaceX que viene aquí arriba siguiente esta es la de la BOIN este es el cohete que lanzará la cápsula tripulada de BOIN para 6 7 personas siguiente este es el cohete de BOIN para ir a la luna y más un poco más ampliado para llegar hasta Marte siguiente es la evolución para ir a la luna y luego a Marte luna y Marte este es para la tripulación humana y este es para la carga siguiente la misma trayectoria que se hizo para el vuelo a la luna siguiente este es el cronograma la llegada a la luna no será antes del 2025 sea con SpaceX o con la BOIN siguiente lo de Marte seguirá después probablemente entre el 2025 y 2030 siguiente y miren todo lo que ha habido que hacer en materia de ciencia espacial exploración espacial y tecnología espacial todas amarradas estrellas para lograr poner seres humanos de manera permanente en Marte siguiente miren la completidad del viaje a Marte llega la tripulación parte se queda en órbita o en una de las lunas de Marte y sea povos o de ellos de baja gravedad los otros exploran Marte y regresan a la Tierra siguiente estas son las fotos o imágenes tridimensionales que se verán de la llegada del hombre a Marte ya con la nueva tecnología del cine holográfico en tres dimensiones ya no va a ser la pantalla XY de los televisores actuales sino XY Z siguiente las fábricas que ya están prácticamente desarrolladas aquí en la Tierra no falta sino mandar una y ponerla que fabrique agua que fabrique metano en la superficie de Marte con los recursos que hay allí siguiente siempre se ha dicho que el gran obstáculo de ir a Marte será la radiación cósmica la radiación de los rayos solares eso se ha venido biomédicamente demostrando de que no va a ser un gran problema miren miren la dosis de radiación de una persona en Tierra daña miren en los Estados Unidos el promedio miren de una radiografía de abdomen miren seis meses en la Estación Espacial Internacional miren de un viaje de 180 días a Marte esto lo han chequeado con sondas ¿cuánta radiación recibe la sonda en seis meses del viaje Tierra Marte y finalmente lo que sería un viaje tripulado de 500 días a Marte de manera de que si hay peligro sobre todo de despertar en el torrente sanguíneo las células malignas que todos tenemos de cáncer o buscar la forma con pequeñas dosis de radios otofos que se inyectarían en el torrente sanguíneo para ir destruyendo la siguiente del 2019 al 2030 los Estados Unidos irán a Marte por esfuerzo solamente de la NASA o por un esfuerzo público-privado los jóvenes ingenieros que hay aquí siguiente les recomiendo leer el libro sobre Elon Musk que ya hablé del padre de SpaceX de Tesla Motors de Paypal y de Neuralink para inteligencia artificial y uno llega y concluye de que definitivamente este es el perfil del ingeniero empresario emprendedor de este nuevo sitio pero que tiene Boeing ah sí ahora compró los de Túderes y pedirte de Chicago a Nueva York o a Los Ángeles con vehículos subterráneos a gran velocidad lástima ahí no sabe uno si bien o mal acompañado tiene trompo yo no he dicho nada pero no hay duda de que la tendencia con este señor es de que ese esfuerzo como el de la aviación en los Estados Unidos hace 100 años debe volverse reversible del gobierno al sector privado los contratos que tiene este señor ahora para las cápsulas y los viajes a la luna y Marte muestran esa tendencia es más el gran jefe el gran jefe Jeff en besos el de nada menos que de Amazon tiene una empresa de puentes y de artefactos aeroespaciales que se llama Blue Origin y acaba de ganarse después de una exhibición a la NASA de poner en un solo cohete cuatro satélites artificiales a la vez ya ese es otro contratista privado grande de la NASA y se está dando unos síntomas ha habido una tendencia muy grande de fusiones de muchísimas operaciones de ingeniería grandes en los últimos cinco años y ya hay contratos que obviamente los mantienen secretos en el objeto del contrato con chéptos y otros 10.000 millones de dólares para proyectos que no quieren decir para que y la industria colocada dentro de la visión del operador de ingeniería a igual pasos oigan esa noticia que importante no se escandalicen por lo que yo les voy a decir aquí a los ingenieros jóvenes el mundo hoy es ancho y largo y si no hay puestos aquí en Colombia al menos con esta coyuntura actual que hay de crisis en casi toda América Latina abranse a uno el ejemplo de egresados de aeronáutica de Bolivariana es absolutamente increíble vino ahora a vacaciones de final de año un ingeniero que tiene 29 años aeronáutico se fue para Alemania hizo su maestría y hoy en este momento es el director de aerodinámica de la firma Audi para Fórmula 1 y compitió con gente de todo el planeta por ese puesto y lo escogieron a él hay otros hay como 5 en Bélgica y Francia estudiando ingeniería aeronáutica y naval yo me pregunto estos muchachos con conocimientos de naval van a volver a Colombia si no hay para esa época astillero y puertos en Urabá se van a quedar por allá por la redistribución que hay del sistema de puertos a nivel mundial o van a terminar en Panamá donde ya están pensando en lo que no hemos querido pensar aquí en Colombia y es que Turbo debe ser el astillero del canal de Panamá ampliado porque allá no hay ni vocación industrial ni tierra ni interés en montar un astillero para reparar los buques post Panamá bien siguiente que ya terminamos Elon Musk prometió hacer una demostración cinta a la NASA no ha dicho cuando dice que va a ser una sorpresa y él manda un robot a más que tome muestras las vuelve a traer a la tierra y se las va a entregar en una bolsa with regards con saludos de Elon Musk al director de la NASA y le va a decir ahí están y espero poderle traer llevar y traer los primeros astronautas norteamericanos sigue este es el monstruo que en una conferencia reciente en Los Ángeles dice que ya tienen los recursos económicos para hacerlo miren que el Saturno King el de hace 50 años queda muy del caído en comparación a este monstruo que va a poder ir a Marte con una gran tripulación y miren bien recuperable o sea que va a abaratar los costos de ir a Marte siguiente este sería el despegue llevaría mercados y más gente a la estación espacial y luego si saldría a Marte llegaría a la Luna y luego a Marte siguiente fecha más probable 2025 que no está tan lejos siguiente este es el proyecto de la nave miren aquí iría la tripulación aquí la carga y esto sería lo que iría a Marte a Marte y salía allí y regresaría a la Tierra siguiente mirenlo aquí en comparación al Saturno V del vuelo a la Luna y del transportador espacial siguiente más detalles siguiente esta es la última versión que tienen miren el tamaño de un carro de un ser humano esto iría a Marte con gente y volvería con la misma gente aquí a la Tierra siguiente el proyecto de Boeing siguiente tal vez el más interesante es el de SpaceX miren el de la firma Blue Origin de este señor de Amazon siguiente próxima entre estos cohetes este 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 y este va a ser la era espacial de los próximos 10 o 15 años va a haber mucho dinero de por medio mucha investigación y desarrollo en los Moss le han preguntado ¿y usted cómo va a financiar el viaje a Marte? dijo con aritmética de dedo que es levantarse un millón de ricos en el mundo que los hay que estén dispuestos a pagar 500 mil dólares por enviar a una persona sea él que pone la playa o un familiar o un amigo 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 el chiste más fino que escucha hoy ¿quién doctor en Villano? la suegra siguiente y este es el proyecto que él expuso en esa conferencia en California el año pasado sobre lo que sería la primera colonia la llama Areopolis Ares es el dios de la guerra en griego y Poli ciudad sería la primera ciudad marciana para alrededor del 2050 siguiente la apuesta rusa y ya con esto terminamos Rusia quedó muy humillada con la llegada a la luna por parte de Estados Unidos primero que ella y silenciosamente está en un proyecto que han soltado migajitas para el 2025 de llegar antes que los Estados Unidos siguiente ya los cohetes los han desarrollado con dos características primero no se va a utilizar el cosmódromo de Baitonur en Asia Central sino por razones militares un nuevo cosmódromo casi en el mar Ártico que se llama Fleshesk allá en el final de los surales ya está construido el cosmódromo y ya se ha ensayado este y este siguiente tanto para ir a la luna como ir a Marte y ya estos dos están en etapa de elaboración se llama Angara Angara es el río que suelta el agua en el océano Ártico siguiente aquí están las fotos de los lanzamientos siguientes 2014 y quizás va a ser el gran competidor de Estados Unidos para el 2027 poniendo un hombre el martes sigue bueno yo recuerdo que era todavía un adolescente ya entraído en años creo que hasta un ciclo ya tenía por esa época cuando vi una película muy interesante no se me olvida Teatro Metro Avenida luego con mejores equipos en el Teatro Sirio que se llamaba Odisea 2000 ¿cómo es? 2001 Odisea del Sparazio el guión hecho por el científico británico Arthur Clarke y el director de la película fue Stanley Kubrick una película espectacular eso ya quedó pues un clásico fuera de de serie y fuera de tiempo ya hoy en día hay casi toda la tecnología para mandar hombres no solo amantes sino al resto del sistema solar muy rápidamente miren esta belleza de cuadros murales del museo del espacio en Washington nacimiento del aire espacial siguiente la llegada del hombre a la luna viajes orbitales y estaciones espaciales ya esto es una realidad siguiente los héroes toda gran aventura cobra su cuota que son los héroes del Challenger del Solius 1 etcétera siguiente miren Cosmolandia la promesa del espacio estaciones espaciales ferris permanentes no solo alrededor de la tierra la luna y los planetas sino siguiente la llegada del hombre a Marte esta es la nave que proponen primero a pequeña escala Elon Musk para probar que es una tecnología confiable recuperable siguiente varias de ellas acopladas formando las primeras aldeas marcianas terrícolas siguiente en el 2100 la colonización ya a gran escala de Marte y Marte 2100 la nueva tierra siguiente tráfico espacial en terrestres alrededor de la tierra naves permanentemente saliendo del planeta y saliendo para la luna Marte y otros destinos y naves permanentemente regresando a la tierra próximo y finalmente la última frontera la promesa del espacio terminemos ya McCormick Stephen Hawking mayor cosmólogo astrónomo físico del siglo pasado murió el año pasado el futuro de la raza humana está en el espacio quiero orientar los vuelos espaciales tripulados porque creo que a largo plazo del futuro de la raza humana deberá transcurrir en el espacio si la humanidad pretende sobrevivir durante otro milenio tendremos que ir sin vacilación a donde nadie ha ido antes Stephen Hawking muchas muchas gracias por su inmensa participación sin embargo si alguien quiere hacer alguna pregunta intervención ha hecho faltan los estudios de impacto ambiental para ver pero no eso no